La realeza, plan B, tú sabes lo que me pasó Hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Por el piso, hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Por el piso, hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Por el piso, hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Por el piso, hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Por el piso, hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Por el piso, hubo un sueño contigo, yo haciendo hacer el amor Hoy, mañana, in my paradise for two I feel the same way, cause I'm so in love with you I love the way you make me feel My love for you is oh so real Embrace my body, touch me softly Love me till the morning You know that love we share is just something so special The tenderness I just don't know what you say, girl What'd you say to me? One more time, do it like this Come on I wanna get lost in love with you And do all the things you want me to Bless your body, touch your soul Cause boy, I love you so I wanna be with you always Together forever toward ending days Hold me baby, don't let go Make a love like never before Hold me baby, don't let go